¿Qué es la economía argentina? Y en la necesidad también de que el consumo de a poco comience a tomar impulso. Y en este escenario, bueno, hemos hecho algunos análisis, hemos analizado un poco qué es lo que está pasando también con las nuevas herramientas que hay a la hora de comprar, y esto tiene que ver con la tecnología, y queríamos hablar con alguien que conoce el sector, porque está en el día a día de lo que ocurre con el consumo en los principales shoppings del país, y por eso la convocamos y la tenemos del otro lado de la línea a Sabrina Seguí, ella es directora de la parte comercial de APA, que es una plataforma que hace ya varios años viene incursionando en el mercado local, puntualmente en los principales shoppings, y después nos va a contar un poquito más de qué se trae también la plataforma, y ya la estamos saludando. Sabrina, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, un gusto, muchas gracias por tu convocatoria. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, arrancando la semana, y nada, en la previa ahora, lo que para nosotros es un gran evento como el Día de la Madre. Claro, bueno, ahora viene el Día de la Madre, que es para los comercios obviamente una fecha clave en su almanaque, y después también, digo, viene la etapa del año en donde de alguna manera también el consumo comienza a resurgir, después viene Navidad, sabemos que para fin de año hay como un pico, pero bueno, decíamos, estamos en un año poco convencional, y queríamos que nos cuentes un poco vos también, qué es lo que estás viendo desde tu posición. Bien, bueno, en un inicio vos lo comentabas, la transformación tecnológica, ¿no? Básicamente, como ya lo dijiste, yo soy la directora comercial de APA, APA es una compañía tecnológica que transforma un poco y busca transformar la experiencia del usuario dentro de los shoppings, ¿no? O sea, enfocado 100% al retail físico. De esta manera, nada, lo que estamos viendo, que a partir de conocer a los consumidores, y sus preferencias, y sus gustos, podemos incentivar mucho más esta visita y estos consumos, ¿no? Que nada, que tanto se necesita en el mundo físico, luego, ¿no? De experiencias que hemos vivido con el e-commerce, en algún momento se sintió que se podían apoderar de la totalidad del consumo. Así que, nada, vemos un semestre que se va recuperando, ¿sí? De alguna manera, puntualizamos en, bueno, recién hablábamos, en medidas, ¿no? Como fue junio, el Día del Padre, hemos tenido un gran pico respecto de un crecimiento en nuestros usuarios, comparado con el 20-23, de un 200%, ¿sí? Y hemos llegado a atrecer 75.000 usuarios a valor nominal, lo que denota un poco que esta transformación digital va acompañando al consumo, ¿no? Y a conocer a los usuarios y brindar otro comportamiento que ellos vienen buscando de tener este diferencial. Digamos, ¿ustedes eso lo pueden mensurar bien por la cantidad de usuarios que tienen nuevos? ¿Vos digo, eso es una de las variables que toman a la hora de ver cómo, digo, cómo se está comportando el consumo? ¿O también tienen la posibilidad de ver también si esos usuarios efectivamente después realizan algún tipo de transacción? Totalmente. A ver, un poco, nosotros somos una aplicación ecosistémica, como lo dijiste, estamos presentes en 15 shoppings principales de la Argentina, lo que es más del 25% de la totalidad de centros comerciales del país. Y como empresa tecnológica trabajamos a través de la recolección de datos, lo que nos permite, en el fondo, tener este comportamiento de consumo, entre otras variables, que es poder ayudarnos a nuestros principales partners, que son tanto los centros comerciales como las marcas. Este dato de consumo, dentro de este ecosistema, como bien llamamos nosotros, nosotros tenemos la factibilidad a través del otorgamiento de beneficios, de sorteos, de participación de eventos, que el usuario transacciona en nuestra aplicación y nos va dejando, de alguna manera, este dato. Por ejemplo, como rico a nivel consumo, es la carga de la factura. El usuario, a través de nuestra aplicación, hace la carga de su factura, por ejemplo, para obtener un beneficio, por ejemplo, para participar de un sorteo, y o bien para obtener puntos en nuestro programa de fidelización, ¿no? Que es un poco, nada, en el fondo, lo que nos marca a nosotros el rumbo de esa preferencia del usuario para poder acercarnos a él con la mejor propuesta y que él mismo esté fidelizado. Y en la actualidad, ¿cuál es el rubro que, digamos, que más está creciendo o que más movimiento, en realidad, está teniendo con respecto a lo que pasaba en el semestre anterior? La realidad es que vimos este primer semestre un incremento exponencial en lo que fue todo el rubro de indumentaria y moda, ¿sí? Con un 80% de crecimiento en ventas respecto al mismo crío del año anterior. Lo mismo calzado y perfumería. Comparado, esos son quienes lideran el podio, y comparado, en realidad, contra el 2023, el consumidor estaba no tan orientado a la indumentaria, sino estaba como más con el cuidado personal, toda la parte de deportes, y yo creo que fue, de alguna manera, esto es una apreciación de estudios que hemos hecho, que la vuelta a la oficina, progresivamente, esto de la presencialidad, el día a poco, ir saliendo de esa instancia pandémica, hizo que, nada, que el rubro de indumentaria vuelva a tomar otra preponderancia, y por ahí te dejo un poquito atrás esto, ¿no? Del cuidado personal, del deporte, y crece con números abrumadores. Y digo, ¿esto está tomado en cantidad de unidades vendidas, o se toma por facturación? No, se toma por facturación. Ajá. Obviamente, nada, contemplando, ¿no?, claramente los índices de inflación. Sí, sí, claro. Y contame, digo, ¿qué es lo que estás viendo? Decíamos, se viene un momento del año bastante clave, bueno, obviamente el Día de la Madre, después vienen las fiestas. ¿Qué estás viendo, digo, para los últimos meses del año? ¿Están volviendo, por ejemplo, que ustedes me imagino que lo pueden tener muy bien, el termómetro, por ejemplo, las cuotas sin interés en muchos casos? ¿Se está viendo más de ese tipo de promociones? Se está viendo, se venían ya reactivando en los últimos meses, pero se están viendo de alguna manera cautelosa, ¿no? En principio, como que las tres cuotas sin interés aparecían, digamos, como de modo progresivo y bastante estable, porque quizás el consumo, digamos, estaba no tan potenciado, sino bastante estancado, y dar esa posibilidad de financiación hacía que los usuarios realmente elijan a aquellos que pudiesen ser tarjeta bien antes de poder hacerlo. Hoy por hoy, la realidad es que hay tanto promociones bancarias, pero también los datos que, bueno, de nuevo, ¿no? APA, en su recolección de datos como compañía tecnológica busca, es entender que el consumidor, en el fondo, no solo hoy está siendo el centro comercial para convertir en mercadería, ¿no? Sino que también está empezando a ser un usuario de transformación buscando un espacio de conveniencia. O sea, como resolver todo dentro de un lugar. Y de ahí también va un poco la transformación de este mercado. Hoy tenés muchos servicios dentro de los centros comerciales, llamémosle servicios a entidades bancarias, a atención médica, vacunatorios, supermercados. Entonces, es como que hay una transformación en el sector y en la industria, que lo que busca es la recurrencia de su usuario, no solo para la compra de estos rubros de bienes, sino que también como un centro de servicios, ¿no? Y eso nos ayuda a resolver, en el fondo, que los centros comerciales no tengan únicamente la asiduidad de sus visitantes de viernes, sábado y domingo, ¿no? Si no hacerlo crecer en el transcurso de la semana. Y eso lo estamos viendo y lo hemos terminado. Eso te iba a preguntar porque, digo, obviamente hubo toda una reconversión en la industria, vos nos estás contando. También tuvo mucho que ver la pandemia en el medio, ¿no? Cómo los shoppings pasaron a convertirse en lugares en donde se ofrecen servicios para lograr que la gente de a poco vuelva a concurrir, como lo hacía habitualmente a los shoppings. Digo, ese cambio de tendencia, esa vuelta del público, ya se está comenzando a ver. Falta todavía un poco para que estén niveles, digamos, aceptables para lo que son los dueños de los shoppings. Pero bueno, ¿para ustedes también que trabajan con ellos? Sí, nosotros lo estamos viendo fuertemente, ¿sí? Dicho sea de paso, bueno, dentro de este ecosistema que te contaba, nosotros adentro de APA tenemos parking, ¿sí? El beneficio de parking que te permite a vos no solo ahorrar tiempo porque no hace filas y pagar, digamos, tu estacionamiento, tu parking de manera digital a través de la aplicación. Y ese dato, ¿sí? Llamado como dato, esto como servicio y como beneficio, digamos, a los visitantes, nos arroja que estamos en un 800% de aumento en la cantidad de parking respecto del semestre del año anterior. O sea, que hay mayor concurrencia. O sea, y tiene que ver con esto, un poco lo que hablamos, ¿no? El crecimiento del consumo, por un lado, y por otro lado, nada, esta reconversión de lugares de competencia para no solo ejecutar una compra transitoria, sino como para, nada, clarificar una visita que te resuelve un montón de situaciones en la diaria. Sí, me imagino que también otro desafío es lograr que la gente esté cada vez más tiempo, ¿no? En el centro comercial. Algo que a lo mejor se estaba perdiendo con esto de que a veces la gente compraba por internet e iba al local, a lo mejor nada más a retirar e irse, ¿no? Totalmente. Lo que busca es la permanencia. Es uno de los objetivos, digamos, de nuestros partners, como los buenos de los centros comerciales, como bien decía. Y, de nuevo, a través de ABBA y la aplicación de parking, nosotros incentivamos dar horas de parking gratuito, y en varios de nuestros centros comerciales de clientes, como para incentivar esa visita y que el parking no sea, en el fondo, algo que vos decís, bueno, a la vez de lo que consumí, también tengo que pagar el estacionamiento. Hay muchos partners que incluso muchos los damos nosotros como beneficio, como compañía, y tenemos alianzas estratégicas con lugares de entretenimiento, como puede ser un cine, activaciones para lo que son los niños, que sabemos que tienen una permanencia, digamos, en cuanto a horas, mucho más extendida, y hacemos esta especie de partnership para acompañarnos y que, nada, incentivar el consumo y que el parking no sea, digamos, ese ancla que te limita a decir que también tengo que pagar el parking. Sabrina, para ir cerrando y nos metemos puntualmente un poco en la plataforma, ustedes están, bueno, en los principales centros comerciales de IRSA, también entiendo que están en... En San Justo Shopping. En San Justo también. Sí, en San Justo Shopping, nosotros nuestros clientes. ¿En Devoto Shopping también están? Tenemos clientes asociados, tal cual, en diferentes... Exacto, en diferentes centros comerciales y otros puntos. Y la pregunta es, digo, ustedes tienen mucho más espacio para expandirse, más allá de, no sé, imagino, Shopping en el interior, pero además de Shopping, ¿hay otros formatos que a ustedes les pueda interesar como modelo de negocios? La realidad es que hoy, puntualmente, nuestro modelo de negocios está enfocado a centros comerciales, nuestro Smartiz, dicho que la PASO es una compañía que estamos desde el 2019, Armenia Mediante, lógicamente, la cual va creciendo a donde hoy, podemos decir, tenemos más de 2,7 millones de usuarios ya identificados a nuestro... dentro de nuestra plataforma y hoy realmente el mejor core de nuestro negocio es este. Sí, la Argentina tiene todavía en esta recuperación un montón más para otorgarnos a nosotros y nosotros a ellos de cara a la expansión y de nada, lo exitoso que viene siendo el modelo para acompañar el plan de negocio de los centros comerciales, pero a la vez también, nada, buscando horizontes a nivel de la CAMP. Estamos también en este posicionamiento, pero la Argentina todavía, nada, tenemos mucho para hacer lugar. Exactamente. Sabrina, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un saludo. No, muchas gracias a vos, Gustavo, por el contacto, sí, un gusto. Un gusto. Fue Sabrina Seguí, directora comercial de la plataforma APA. ¡Gracias! ¡Gracias!